¿Cómo están ustedes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Jerez City! ¿Estás listo para rock and roll? ¡Gracias! Estamos muy contentos de estar aquí. Mi español es muy malo. Ok? Voy a intentar decirlo con ustedes. Somos Chirigota Rockera. Somos New York City. Somos una banda de glam rock. Llevamos muchos años de carretera. Muchos años de carretera para venir aquí porque nos hemos perdido y llevamos muchos años dando vueltas. El bosque, sí. 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 Estamos haciendo la gira. Estamos despedida de nuestra gira. Yes, to all, sí a todo. Y somos de Ham on your dolls. Oh, yeah. Ham on your dolls, yeah! Ham on your dolls, yeah! ¡Sí! 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 Hemos perdido a media banda por el camino. ¡Sí! Nosotros éramos más, teníamos batería, tenemos de todo. ¡Sí! Y nos perdimos todo por el camino. ¡Sí! Vamos a hacer lo que podamos. ¡Thank you! ¡No puedo hacer too stressed! Fue인 conmigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo! ¡I, millón! ¡Sí! ¡Sí! I'm a estoy fan creo que no me orangas aquí, esto es very pretty ¡Con ustedes logramos yo dos! ¡Fue un romaputero! ¡Gané mucho dinero! ¡Y casi no me lo pide! ¡Qué lindo replatino! ¡También no lo cumplimos! ¡Y me lo puse en la nariz! ¡Con los estados piesos! ¡Y cuando desees son! ¡Aquí está en el hogar! ¡Moyorló! ¡Igual que yo, con yo vi! ¡Follar es nuestro hobby! ¡Pero él practica más que yo! ¡En un concierto en Praga! ¡Tiraron una braya! ¡Ahora le pongo a español! ¡Toma que una copa! ¡Y darte la ropa! ¡Esto es carnaval y lo ganó! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Si a nuestra propia, si a su nombre también, si a Salva Jair, si a Luis Miguel, que a la sonrisa, no es de ese cuerpo que esté, si quiere con nosotros, va a ser así, lo que significa, al todo sí. Si es de una fe, dentro de una madre, la diocese también. Si a una sonrisa, si a un parado así, y a una de la muerte, por supuesto que sí, si quiere con nosotros, va a descubrir, lo que significa, al todo sí. Tomate un copa, quítate la ropa, después está acabado y tomate un copa. Tomate un copa, quítate la ropa, después está acabado y tomate un copa. ¡Gracias! ¡Vamos, supermodelo! ¡Vamos, supermodelo! ¡Los nomdos hay interpretados! ¡Hola! 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 Vamos a interpretar... ¿Cómo dice su familia? ¿Cómo dice su familia? ¿Cómo dice su familia? ¿Cumple? Unos temas que hemos compuesto especialmente para la gira gaditana de Ham on your dogs Oye ¿Se llaman cumples de pelo o algo por el estilo? There are dogs too many kids here No nos responsabilizamos Thank you ¡Por favor! ¡Macio de caras! ¡Felicidades! ¡Cancasasales! ¡Dani Crane! ¡Dani Crane! ¡Dani Crane! ¡Gracias! 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 Echaron hace tiempo, Peve hormone Echaron hace tiempo, Maestro Salesiano fue por enseñarle a los primer galletano por arma a la vida que llevaba ese fulano El tiempo de recreo pasaba Don Luis, pegando tarjetas sobre los altos compatriotas. ¡Ah! ¡Qué locuras se botaron, baby! ¡Ah! ¡Qué locuras se botaron, baby! ¡Ah! ¡Qué locuras se botaron, baby! Y su alumnado se lo ha tomado fatal. Los pibes de la guerrilla se ven perdidos y taciturnos. Porque dice que Don Luis se burcaba mucho con su alumno. ¡Ah! ¡Qué locuras se botaron, baby! ¡Ah! ¡Qué locura se botaron, baby! ¡Ah! ¡Qué locura se botaron! ¡Qué locura se botaron, baby! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he ido a vivir a un campito en Chiclana Vengo de vecina a una granjera alemana No veo a las doce otonas que se gastan las hermanas Con ella he establecido algo más que una amistad Y todo va fluido y de fluido una alta Ella me le da de ticha, baby No se trata de salchicha, baby No habla grisiano, ni yo tampoco alemán Pero nuestros dos idiomas yo no los veo tan diferentes Si dice ya, 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 es que va a correrse inmediatamente Yo soy un grande, grande, grande Ayer comificante, hoy tengo una morana Y le he pedido ayuda a una amiga de mi hermana De la vela todos los fines de semana Soy por la revela granizada de limón La puso en mi oje este gran alivio del tiro Esa experiencia para siempre a mí me cambió Ahora con chisada y de tequila me pongo dedo Y para mi amor, rápido demostré un friolero Con mi amor, a la bala y se salva en el río Todo lo hicimos y todo lo hago conmigo Y para mi amor, a la bala y se salva en el río Y para mi amor, a la bala y se salva en el río Y para mi amor, a la bala y se salva en el río Y para mi amor, a la bala y se salva en el río Y para mi amor, a la bala y se salva en el río H atentodo ¡Gracias! 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 Una entrada, cualquier entrada, acaba siendo un burro, un burro, un burro, un burro, un burro, un burro. Un burro, un burro. Un burro, un burro, un burro, un burro, un burro. Un burro, un burro, un burro, un burro, un burro. Un burro, un burro, un burro, un burro. Un burro, un burro, un burro. Un burro, un burro, un burro. Un burro, 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 El show llega a su final, pero aquí mismo me voy a quemar, es como un marco de amor, siempre. Pero no olvides de escuchar, y después de volver a pagar, con tu radar lo vas a seguir, siempre. No olvides de escuchar, y después de volver a pagar, con tu radar lo vas a seguir, siempre. Eso también lo hacemos, siempre. Que ustedes pueden conviviar, que yo nunca digo no ganar, es como un marco de amor, siempre. Y sigue cantando, y tú sigue cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!